Acá en la tumba fría y olvidada entre el polvo y el olvido, yace la tumba de este señor, Mariano Ignacio Prado. Como verán, miren, Jefe Supremo de la Nación 1865, Presidente de la República 67-76. Pero, nos dicen, el tiempo cuando fue presidente en la guerra con Chile, en la cual nos llevó la derrota. Allá, miren, si pueden ver, se yerga la cúpula de los héroes, la cripta de los héroes, en donde yacen todos nuestros más respetables compatriotas que pelearon en las diferentes guerras de independencia y guerras de liberación. Mientras acá yace solo el cobarde. El cobarde hijo de puta. Y acá, al costado, ya sé, la tumba de su hijo. El prado. Increíble. Cuántos personajes más veremos en estas frías lápidas. Wow. Increíble, miren. Jesús. Por acá también dice que está la tumba de Fis, de Arana. El genocida en la época del caucho. Vamos a buscarla.